Valentino López, Maxi López, Wandanara, Julieta Fichol, Wandanara sin filtro, Wandanara reaccionó ante la confirmación de romance. D.L., Gante Wandanara mostró la imperdible clase de empoderamiento que le dio a sus hijas, con un ex. L., Gante confirmó que estuvo en una relación con Wandanara así, es la exclusiva clínica en donde se atiende. Wandanara en Turquía, noticias bisturí en acción, el dilema del gasto público Maricler, tres tipos de amigos que deberías tener para ser feliz, según los expertos de Harvard cara la historia que une a Úrsula Corberó y a Madonna, un avión. Tokio y un pasaporte para brisas Volkswagen prueba el nuevo Taos, tendrá versiones híbridas. Compartí esta nota tras su estadía en Argentina. Valentino López, hijo de Wandanara y Maxi López, lució su estilo a través de un divertido TikTok. El joven hizo pública su relación con Julieta Fichol, nieta de Pato Fichol, el mítico arquero del millonario, a mediados del mes de junio. Además, Valentino se encuentra jugando en las inferiores de River Plate, siguiendo los pasos de su padre en el mundo del fútbol. Hace tan solo unas semanas, Wandanara publicó en sus redes sociales una foto donde se lo ve a Valentino en una camilla de hospital, generando revuelo y diversos rumores sobre la situación. Sin embargo, la conductora aseguró que el adolescente se encontraba en perfectas condiciones. Julieta Fichol, novia de Valentino López, hijo de Wandanara y el futbolista Maxi López. No pudo resistirse a hacer un comentario acerca de la vestimenta del joven. El adolescente lucía un conjunto deportivo de River Plate en un vídeo. Y Julieta no dejó pasar la oportunidad para señalar y bromear acerca de su repetitivo atuendo. Este vídeo tuvo miles de reproducciones por parte de los usuarios quienes comentaron y halagaron el estilo de Valentino. Dejando en evidencia su fanatismo por el millonario. Valentino muestra felizmente en el vídeo su elección de vestuario para la cita. Además, con un divertido audio de fondo. Julieta compartió el TikTok, agregando una descripción donde critica al joven. No se lo saca, expresó la novia de Valentino. Al igual que su padre, Maxi López, el adolescente es un aficionado del fútbol argentino. Sin embargo, el comentario no pasó desapercibido para Wandanara, quien compartió su opinión sobre el conjunto. Dios mío y eso que soy de Rivera morir pero basta de ese conjunto. Reaccionó la empresaria ante la vestimenta de Valentino López. En respuesta a los dichos de su suegra, Julieta Filló le escribió con humor, jajaja. Sí, que se lo saque ya. Pese.